Bienvenidos a Growth Center Continental. Desarrollaremos la sesión número 6 del curso Herramientas de Creatividad. Objetivo de esta sesión, los participantes serán capaces de aplicar la selección de ideas para valorar alternativas de solución con flexibilidad después de un proceso de fluidez e iluminación. El contenido de esta sesión, pensamiento convergente versus pensamiento divergente y selección de ideas. Empecemos. Hablamos de dos tipos de pensamientos, pensamiento convergente, pensamiento divergente. El pensamiento convergente dirige todo el conocimiento hacia un problema que tiene una solución singular y específica. Todo va hacia esa solución. El pensamiento divergente utiliza el contenido de la memoria para generar múltiples soluciones a un problema como si éste tuviera un final abierto. Problema, soluciones. Si miramos, revisamos, recordamos las técnicas anteriores, tenemos la flor de loto, pensamiento divergente. Tenemos el brainstorming de preguntas, pensamiento divergente. Tenemos prefijo, pensamiento divergente. Preguntas creativas, pensamiento divergente. What if, ¿qué sería what if? Ya se concentra en un tema, pensamiento convergente. Entonces, tenemos diferentes herramientas. Ambas, a veces podemos empezar de repente por el pensamiento convergente y después hacemos pensamiento divergente, o primero pensamiento divergente y después hacemos pensamiento convergente. Puede ser, sí. O solo pensamiento divergente en un momento determinado, sí. O solo pensamiento convergente, sí, claro que sí. Todo está en función al propósito, al objetivo, a la visión o a la misión que tienes sobre un momento en un tema determinado. El pensamiento convergente es lógico, es racional, pero a veces dicen poco creativo. Pero se suma con el pensamiento divergente, se ayuda con el pensamiento divergente, porque el pensamiento divergente es creativo original, pero poco dado a la lógica. Entonces, allí se suma. El pensamiento divergente persigue una respuesta correcta, ¿no? Por eso yo les decía el one if, con la hipótesis. El pensamiento divergente no busca una respuesta correcta, sino que traza un camino hacia nuevas soluciones. Ahí está, brainstorming, ¿cierto? O, de repente también, flor de loto. O, también podemos hablar, las preguntas creativas. O, la técnica de prefijo, también. Valora la calidad, el pensamiento convergente valora la calidad de las ideas por encima de la cantidad. Y en cuanto al pensamiento divergente, valora la cantidad de ideas originales y tiene la multiplicidad como un valor. El pensamiento convergente se orienta hacia la definición, la planificación y lo concreto. El pensamiento divergente se orienta hacia lo abstracto, lo indeterminado, la incertidumbre. El pensamiento convergente se atiene a lo establecido. El pensamiento divergente cambia el marco de referencia. Hibridación, pensamiento divergente, por ejemplo. Tanto el pensamiento convergente como el pensamiento divergente nos permite aterrizar aspectos diferentes. Objetos, servicios, productos, negocios diferentes. Diferentes, emprendimientos, startups, innovaciones diferentes. Muy bien. En ese proceso divergente generamos diferentes ideas. 100 ideas, 20 ideas, 30 ideas. Ya, muy bien. ¿Cómo las vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a darles valor? ¿Cómo elegimos la mejor? ¿Cómo nos quedamos con las cinco o con las tres mejores? ¿O con las más atractivas? ¿O con las más ideales? ¿Cómo hacemos? Hay técnicas, como por ejemplo las que se presentan en la pantalla. Técnicas que nos ayudan a priorizar ideas. In-out es una, tres votos por persona, 100 euros para repetir, la votación de Fibonacci o valoración por criterios. Son formas de priorizar ideas. Formas sencillas que de 20, de 100 ideas, ¿cómo nos quedamos con dos, con tres, con cuatro o con cinco? ¿Cómo hacemos? ¿Podemos usar alguna de estas técnicas? ¿Cómo podemos seleccionar ideas? La selección de ideas es un proceso que nos ayuda a visualizar todas nuestras ideas en base a los valores que más nos interesen en el proyecto. Se trata de filtrar ideas con el fin de quedarnos con una parte para poder desarrollarla. Dosing Lack propone que para la selección de ideas se puedan utilizar los criterios viabilidad y deseabilidad. ¿Es viable o no es viable esta idea? ¿Lo quieren o no quieren esta idea? Y puedes hacerlo en un marco, como se ve en la figura de la pantalla, una propuesta de Dosing Lack, en donde se ve en el eje de las X la viabilidad. ¿Qué tan viable es? Pero también, ¿qué tan deseable es en el eje de las Y? Y podemos ubicar las ideas, podemos ubicarlas y podemos decir al final, bueno, me quedo con estas o me quedo con otras. Y puede ser viabilidad y deseabilidad o puede ser tiempo y costo también, también puedes usar dos variables diferentes que te permitan ubicar las ideas para poderlas priorizar, para poderlas seleccionar. La selección de ideas es un proceso de votación de ideas para selección y filtrado de aquella otra idea a construir. Entonces, verán ustedes en la imagen que se ve en la pantalla, en donde tienen círculos, en donde ven aspa y donde ven triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que propone GASCA en su libro Designpedia? El procedimiento, tras una sesión grupal de generación de ideas, se procede a filtrar a aquella o aquellas con mayor potencial de desarrollo, según tres perspectivas que guiarán la votación. Uno, ¿cuál es la idea más innovadora? ¿Cuál es la más innovadora? De todas las ideas, ¿cuál es la más innovadora? Y le colocas un triángulo, a la que sea más innovadora, le colocan un triángulo. Si es un grupo, entonces cada uno de los integrantes, desde las 100 o de las 20 ideas, añaden en la idea un triángulo, que quiere decir una idea innovadora, novedosa. Punto dos, la idea más viable, es decir, desde la perspectiva del negocio, es la idea más factible, no solo económicamente, sino también viable tecnológicamente o por tiempo. Por ejemplo, ¿cómo registramos esa idea viable? La registramos con un círculo. Colocamos entonces de esas 20 ideas, de esa relación de 20 ideas, colocamos un círculo indicando que es una idea viable. Tercer punto, la idea más deseable, tercer punto, la idea más deseable, desde la perspectiva del usuario, ¿cuál es la idea más atractiva? Más atractiva. Y para esto, le agregamos una espita. Esa aspa, ¿ok? Esa X, le agregamos a las ideas o a los posis que se han colocado todas las ideas. A ver, ¿cuál es la idea más atractiva? Perfecto. Con este proceso, seleccionamos ideas. De 20, de 30, de 100 ideas, nos podemos quedar con 10 y volvemos otra vez a realizar este proceso. Y así podemos quedarnos con una idea. Como también podemos hacer la matriz. Y después trabajar también con la matriz, también podemos hacerlo. Teniendo en cuenta tiempo, teniendo en cuenta costo, teniendo en cuenta tecnología, teniendo en cuenta impacto, teniendo en cuenta de repente esa posibilidad de hacerlo, inversión, teniendo en cuenta posibilidad de patente, teniendo en cuenta tantos aspectos. Según sea el escenario en el que se encuentre. Otra forma de seleccionar ideas. Otra forma. Miren, vamos formas. Son formas. Son herramientas también de creatividad. Una que vimos que puede ser in-out, tres votos, 100 horas para repartir, valoración, fibonacci. Diferentes técnicas. También tenemos esta selección que puede ser deseabilidad, viabilidad. Es decir, trabajar con dos variables. En el eje de las X y en el eje de las Y. Y tenemos otra, que es ver, dentro de todas las ideas, colocar el símbolo del triángulo, la más innovadora. La aspa, la más deseable. Y el círculo, la más viable. Veamos otra. Otra forma. Y es la selección de ideas con una matriz 2x2. Es un cuadrante dividido en cuatro partes, formado por un eje de coordenadas y otro de axisas. Su estructura es la misma que un gráfico DAFO o FODA, recogiendo cuatro variables en las que integraremos a distintos agentes del proceso. Se identifican dos características, por ejemplo, puede ser en este aspecto, para el producto o servicio, aspectos que pueden ser aparentemente contrapuestos, en ese sentido, barato y cómodo, como lo puede observar en la imagen. Son contrapuestos, barato y cómodo, ¿cierto? Sí, también. Ejemplo, transportes, viaje largo. Un ejemplo, transportes, viaje largo. Para un viaje largo. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas o ideas? Si observamos en el cuadrante superior, vamos a ver barato, más barato, menos barato, y tenemos en el eje de las x, vemos más cómodo y menos cómodo, ¿cierto? En el cuadrante entre más barato y más cómodo, para un viaje largo, tenemos un coche compartido. Para el cuadrante más barato y menos cómodo, tenemos una moto, un autobús, una bicicleta. Pero también tenemos, también tenemos menos barato y menos cómodo, como un barco. Y también tenemos en el siguiente cuadrante, menos barato y más cómodo, que encontramos otras opciones, como también el tren, como también encontramos avión. Otra forma de seleccionar ideas, otra forma de seleccionar ideas, donde tenemos la matriz 2 por 2. Aquí tenemos que seleccionamos con características, la que sea más innovadora, la más deseable o la más viable. Y aquí tenemos que seleccionamos, pero solamente con dos variables, diferentes técnicas. Veamos cómo lo aplicamos, veamos cómo lo aplicamos. Un ejemplo de algunos ejercicios desarrollados por nuestros estudiantes. Entonces tenemos aquí, ¿ok? Primer punto, primer paso, 18 ideas de negocio. Presentas 18 ideas de negocio. Fluidez, divergencia, divergencia, pensamiento divergente. Después de estas 18, de esas 18, ¿de acuerdo? Te vas a quedar ahora con aquellas que son la más innovadora, la más viable y la más deseable. De esas 18 ideas, ahora las ubicas. Y las ubicas justamente entre la más innovadora, la más viable y la más deseable. En el segundo paso. Tercer paso. Seleccionan las que están dentro y fuera de tu alcance. Es decir, fuera de tu alcance, que no los puedes hacer. De esas que ya has ubicado, ¿cuáles son las que están fuera de tu alcance? Y aquellas que están dentro de tu alcance, de esas 18 que ya has ubicado, innovadora, viable y deseable, ¿cuáles son las que están dentro de tu alcance? Es decir, lo vas a poder hacer en el tiempo, en el menor tiempo posible. Aplicas Fibonacci, es decir, el valor 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Aplicas un valor de menor a mayor importancia. Entonces, puedes tener 21 al mayor valor o importancia y 1 al menor valor. Y le asignas un peso a cada una de estas ideas. Y al final, ¿cuál gana? La que tiene mayor valor. Como en este caso, que es asesoría jurídica en línea, que es el menor valor. Y se puede observar, restobar temático con el valor 21. Veamos acá. Otro ejemplo. Otro ejercicio desarrollado. Entonces, tenemos las 18 ideas. 18 ideas de negocio, diferentes. Y esas 18, después las ubicas entre la más innovadora, la más viable y la más deseable. Ubicas esas 18 entre esas tres columnas. Luego, lo que se va a hacer es identificar de estas ideas innovadoras, viables y deseables, ahora, las separas en dos. ¿Cuáles están fuera de tu alcance? O sea, nada que ver. No está. No está. De repente, por el momento, faltarían muchos recursos para poderlo llevar a cabo. Y después colocas aquellas que sí. Puedes llevarlas a cabo, tal vez con algunos recursos que se consigan. Cuando haces esta separación en dos, puedes aplicar Fibonacci. Es decir, un valor de menor a mayor, 1, 2, 3, 5, 8, 13 o 21. Y después te quedas con la idea que tiene mayor valor. Porque en este caso es servicios de visualización arquitectónica. Perfecto. Ya tienes la idea. ¿Qué hemos practicado? Pensamiento divergente, 18 ideas. Pensamiento convergente, cuando ya te quedas con solo una idea. Ahí aplicamos los dos. Pensamiento divergente, pensamiento convergente. Combinamos las técnicas de selección de ideas. ¿Qué es posible hacer? Y sería de mucha utilidad esta herramienta para cada uno de ustedes. Entonces, hemos practicado en esta sesión las técnicas de selección de ideas, siguiendo la importancia del pensamiento convergente y del pensamiento divergente. Podemos empezar por divergencia y después continuar convergencia o al revés. En este caso, hemos dado a conocer algunas formas de seleccionar ideas. Pueden ser ideas de negocio. Pueden ser ideas de solución. Pueden ser ideas de temas de investigación o cualquier otro tema que se pueda utilizar en el campo laboral, en el campo profesional o en el campo familiar o en el campo social o en el campo de la innovación o en el campo del emprendimiento. En cualquiera de ellas. Y poder hacer una mistura de cualquiera de estas técnicas de selección de ideas y al final, llegar con una idea para después desarrollarla. Estas son algunas de las herramientas de creatividad. Para esta sesión, hemos utilizado algunos videos que van a estar disponibles también en el aula virtual, lecturas y también las referencias bibliográficas correspondientes. Gracias por su atención.